ah saliste a la vuelta a entrar no para eso es que mejora el día de día el entrenamiento y y lo que ha dado no ya lo que le preguntamos a fran ahora en el partido del sábado intentar hacer un partido que la gente se vaya conmigo a casa que no se sufre tanto para ganar claro estamos pensando en eso estamos entrenando para eso y afinando los pequeños detalles que nos falta afinar y concentrado en eso es un buen espectáculo nos preocupamos de nosotros de mejorar para poder sacar resultados favorables como los sacamos principios de la vida para eso están los entrenamientos para ir demostrando día a día que uno puede dar mejorar pero lo importante es colaborar con el equipo y si el mister ya puede titular o no eso ya es decisión de eso voy a hacer lo que más pueda en los minutos como tal que jugar